Mi gente, mi gente, hoy estaremos más en un vídeo aquí con el bigote, pero este vídeo será diferente porque en este vídeo estaremos buscando y cazando a uno cheto, que me han reportado obviamente les recuerdo que si tienen algún reporte de algún truco me lo pueden enviar por Discord o por Fe o por aquí por los comentarios de YouTube, me envían la repetición y el nickname bien sospechoso entonces así es como funciona y yo lo veo y lo reporto ya directamente para banearlo ya muy más rápido bueno, bueno, empecemos, me reportaron, aumentemos la velocidad primero para que aparezcan todos los jugadores ¿Ven que no aparecen? Listo, ya aparecieron todos los jugadores y me reportaron a este tipo que se llama Mansteel entonces vamos a ver qué es lo que reportan de chetos, la cámara está algo rara, ya quedó bien buena la cámara entonces vamos a ver que si tiene chetos o no creo que eso es bastante evidente, que tiene trucos de autoapuntado porque nadie apunta así tan naturalmente esto es prácticamente un robot automático pero sigamos viendo a ver qué más implicaciones tiene este tipo sigue apuntando en normal, aumentemos velocidad un hit gira también demasiado raro con el rifle car, también es bastante sospechoso por eso a ver, vamos a ver si cuesta también chiquí para ver los trucos les da, les da y solo les da y todos a la cabeza, y a la cabeza la mayoría ahí aparecieron dos tilos a la cabeza con el sniper así que eso es autoapuntado y marcó un tanque, acabo de marcar un tanque él solo sin verlo aumentemos velocidad ya se murió, vamos a ver su siguiente respawn mmm, se mueve, también está moviendo bastante raro ahí porque movió al lado y al lado parece que tiene el robot activado el autoapuntado obvio no le vas a dar con eso, no le vas a dar con esa distancia aunque tenga ese aimbot ah, si vieron eso, si vieron eso, ese también es el aimbot vamos a ver si tiene, ahí se vio el aimbot, le intentó dar a la cabeza si vieron aumentamos velocidad para ver su próximo respawn y, a ver, aquí parece que lo desactivó, tal que parece vamos a ver, eso fue un apuntado súper, súper, súper automático, dios mío este hombre se va a llevar el mal de su vida más tiros certeros vamos a ver si tiene wallhack ahí mató a uno entonces, con la cámara en tercera persona lo que voy a hacer es desactivar el siguiente cámara este es el jugador sospechoso entonces, busquemos algún enemigo de él por aquí por aquí no hay nadie por aquí tampoco hay nadie por aquí hay una persona, vamos a ver si la mata directamente ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue y, vean, ahí mismo se enteró sin tener un ángulo realmente bien para él y, mató a otros más y, autoapuntado automáticamente hacia el de atrás o sea, este hombre utiliza el hack así 100% sin vergüenza, dios mío vamos a ver, más autoapuntado súper automático no es uno sencillo, es literalmente detecta a quien mata y lo apunta automáticamente qué asco, qué asco de hombre lo voy a bañar vamos a ver, vamos a ver si... ah, por aquí, a ver, déjenme quito el seguimiento de la cámara a ver si él está acá y no debería saber porque no lo vimos que sabe que hay alguien acá pero vamos a ver si lo hace y, apuntado automático, sí vieron ahí, sí lo vieron un apuntado súper automático primero, ya sabía, tiene one hack y segundo, lo apunta automáticamente, tiene aimbot y vamos a ver, sí, 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 ya sí, tramposo súper aimbot, súper aimbot por 2, súper aimbot por 3 súper aimbot por 4 vio a alguien en la nieve y ni siquiera yo lo veía mira cómo, miren cómo les da casi headshot con una vereta o sea, con un arma que tiene mucha, mucha, mucha dispersión y les da headshot o les da, o los mata al menos o les da headshot directamente mira, es que hasta esa distancia incluso este hombre se va a ir de cajón y vamos, cuántas kills se ha hecho se ha hecho 41 kills apenas en, cuántos llevamos de juego apenas en 5 minutos de un juego de 17 minutos en 5 minutos ya se ha hecho 41 kills no digo que eso sea antinatural a veces pasa que uno tiene buenas rachas por ejemplo, este Fumangilo tiene 37 kills digamos, a este le podemos dar el beneficio de la verdad pero 41 kills y dos muertes apenas y aparte, lo que hemos visto creo que es bastante claro es un hacker vamos a ver qué hace con el no, no ha hecho nada con el tanque lo tiene ahí al lado se mató lo mató el tanque aceleremos y volvemos al principio aún hay super automático a ver vamos a ver hacia dónde está apuntando este tipo a ver la cámara hacia aquí entonces vamos a ver o sea ese es supongo que está a ser la víctima es alguno de estos dos y él falló o sea si era alguno de estos si prácticamente a esta distancia no se ven si ven sabe dónde están automáticamente está utilizando el aimbot y aquí para no verse sospechoso se pone en otro ángulo para matar tú directamente para que no sospechen de que es hacker y lo mata aceleremos hacia donde haya más mira incluso está intentando matar maracalistas con un rifle de cerrojo aunque ya aterrizaron lo mataron que bien que bien que no maten a ver escóndete amigo hacker escóndete a ver qué haces que no te maten mira mira incluso en el arbusto que a veces en el arbusto uno no se ve a menos de que tenga gráficos ultra super duper mínimos es imposible ver por un arbusto al menos de tener mucha suerte o va a estar bastante visibilidad a ver con la pistola a ver headshot vamos a ver ni siquiera lo dio del todo y ya le dio y va a subir el spawn y va a subir el spawn incluso su equipo está perdiendo a pesar de tener a un hacker en el equipo es grave eso es grave es grave muchachos a ver a ver miró a la izquierda y super super rápidamente miró al centro más evidencia aceleremos vamos a ver si en algún momento no utiliza los mismos escuadrones y las mismas armas estas son la mayoría son armas de principio de juego así que probablemente apenas es una cuenta se creó una cuenta nueva a este hacker entonces habrá que hacerle un ban de IP no un ban normal sino uno de IP el ban de IP consta pues en banarle la IP o sea que esa internet ya no puede jugar más vamos a ver hasta donde llega mira super automática en el momento mira como los tiene traqueados incluso que en la barata que es bueno pero igual los tiene traqueados ahí se va a poner en un ángulo si ya sabe donde están así que tiene el como se llama el wallhack mira ni siquiera sabemos donde está y ya lo tenía fijado o sea tiene las dos combinar los dos hacks más asquerosos de todos y los mata no es raro los mata los mata los aliados vamos acelerando 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 mira incluso desde el eno dispara incluso desde el eno y lo mata alguien gracias a dios lo matan otra vez que un sniper le de un disparo por favor y perdieron otro y pierden otro objetivo dios mío le dan una bomba y mira automáticamente a ese escuadrón y no lo mata y no lo mató incluso con el hack mira incluso en la nieve incluso en el mapa del distrito vertical que es bastante nevado que a veces uno no ve nada incluso es capaz de dar incluso a través del palo de la ventana aceleremos y aquí aparece alguien en la ventana y lo mata automáticamente si vieron si vieron esto es la trampa máxima lo matan lo matan demasiadas veces demasiado aimbot intentar con la vereta que no les va a dar con la dispersión de esa arma no crea que esa arma es maravillosa no crea que les va a dar a un millón de metros con esa arma vamos a ver que hace debe de haber alguien por alrededor de estas trincheras que estoy señalando con el mouse si había alguien y lo va a matar automáticamente más matan lo mata más lo mata más va a empezar con el sniper a ataque a gente y a matarla parece que no tuviera hacks ahí y ahí es donde falla todos los disparos o sea aparte de hacker es malísimo dios mío es malísimo es blanco ahora te otra vez el hack y ya no lo está dando incluso o sea es una que tan malo uno debe ser para fallar disparos con un hack a esa distancia se ven claramente y ahí lo sigue trackeando y mira lo sigue matando más trackeo ahí lo tiene trackeo al de al 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 busto y lo mataron gracias a dios que lo matan bien aceleremos aceleremos y mira automático tira automático está matando a gente ni si que de donde se de donde y aquí va apuntado automáticamente si adivine otra apunta automático en dos segundos probablemente y ahí lo mato no lo mato incluso tan descarado que utiliza linebot a pesar de que haya paredes que eviten que les disparen a los enemigos de este hacker incluso tiene mira automáticamente no 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 y aún así el equipo del hacker está apenas al último punto y los enemigos de él están a 400 refuerzos que tan malo hay que hacer que tan malo hay que ser gente dios mio vamos a ver el final el final de esta partida con este hombre que va a ser mañado incluso tan rápido se están capturando mira no les dio ninguna o porque se activó los hacks o porque no se le puede dar desde ahí mira incluso con los paracaidistas en pleno vuelo les quiere matar esta es la mata del descaro y aún así van a perder van a perder el punto y van a perder la partida o sea que tan malo hay que hacer para ser hacker ser manco porque ahorita vieron que parece que se activó el hacking no le dio a nada y tercero perder la partida básicamente es la máxima ventaja vamos cuántas kills se ha hecho 103 103 kills vamos a ver qué hace incluso no defiende el objetivo incluso no utiliza su hack para defender al objetivo o sea qué tan malo hay que ser para no saber cómo es este juego incluso hasta distancia mira y apunta 1-2-6 segundos y no no utilizan ni nada ni ni binoculares para ver si hay alguien ahí mira y todavía así van a perder le están captando el punto y mira no sé a quién le va a dar va a activar la cámara a ver si está por acá suponiendo que el hombre el implicado debe estar por debe estar como por aquí veanme lo busco a ver está está mirando del lado casi derecho del búnker vamos a ver el lado derecho del búnker aquí está vamos a ver está apuntando para allá demasiado lejos vamos a ver si hay alguien por allá a ver por aquí debe haber gente corriendo o debe estar por acá aquí está el tanque y una persona ah no ese es un no ese aliado les digo es un enemigo a ver vean por aquí están ahora está mirando hacia el lago que en el lago hay muchas siempre en este mapa hay un montón de unidades vamos a ver estos son los que están en el lago vamos a ver si él los mata no no los mata porque ahora quiere jugar por el objetivo porque sabe que va a vender la partida pero no es capaz de ganarla porque es manco porque no sabe jugar al juego porque tiene que utilizar hacks aceleremos un poco y lo mataron incluso con un cañón o sea no previo que podían armar un cañón para matarlo y ni siquiera le utiliza el aimbot para matar al del cañón y lo mata un francotirador enemigo excelente y perdieron la partida perdieron o sea una partida de un hacker que tiene aimbot y wallhack y todavía la pierden la partida o sea y aparte manco porque vimos que no daba ninguna en el único momento donde parecía que no tenía hacks pero bueno gente eso ha sido todo el video espero que les haya gustado espero que me regalen un like y compartan el video no se olviden suscribirse al bigote yo me despido